La entrega de los patrulleros determinados por el ministro Alba para los municipios que he indicado El día domingo lo hicimos con San Miguel al señor alcalde Eresi y dichos patrulleros ya se encuentran operando Nosotros estamos convencidos que con la suma de los esfuerzos de las autoridades ediles de las juntas vecinales La entrega de estos vehículos patrulleros que con toda seguridad van a alegrar a la población y van a hacer el correspondiente patrullaje para prevenir los delitos que aquejan a estos distritos